Desde el próximo 28 de junio, ningún gancho comercial que invite a los niños a consumir productos calóricos podrá estar presente en envoltorios de alimentos ni en espacios publicitarios. Esta medida es parte de la nueva ley de etiquetados, implementación que advierte ciertas confusiones respecto al stock en supermercados y la propiedad intelectual asociada al uso de personajes animados. A partir del 27 de junio, la ley 20.606 de etiquetado obligará a todos los fabricantes de alimentos a rotular los envases de aquellos productos altos en calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas. Una especie de alerta para prevenir y disminuir el 64,5% de obesidad y sobrepeso que sufren los chilenos. Además, la norma impulsada por el Ministerio de Salud prohibirá la venta de este tipo de alimentos en colegios y liceos así como el uso de ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto dirigidos a niños menores de 14 años. Va a limitar mucho las comunicaciones publicitarias. No va a poder haber ningún gancho asociado a un producto que sea alto en grasa. O sea, no va a haber ningún regalo como antes había, no sé, por la compra de tal X chocolate que ahora es alto en grasa, te llevas un monito, te llevas un sticker, no va a poder haber nada de eso. Esta situación genera dudas respecto a la nueva forma para anunciar productos asociados a caricaturas o símbolos, el isotipo, como se llama en términos publicitarios. La norma prohíbe utilizar estos personajes para incitar el consumo, pero ¿qué ocurrirá con las empresas que ya tienen estos personajes inscritos dentro de su marca registrada? Si uno anticipa una amenaza a un derecho o la afectación directa a un derecho, acciones constitucionales como un recurso de protección. Las marcas comerciales son una especie de propiedad y toda la propiedad constituye una garantía constitucional. Por lo que el recurso de protección protege a todas las personas, incluyendo a las empresas. Es la identidad de la marca que está ahí, es su nombre y es esta figura que lo representa y que está a veces en acciones publicitarias, pero que pertenece a un registro, le pertenece, es propiedad de la marca, del producto. Por lo tanto, no es una promoción. Dentro de la ley que comenzará a regir en los próximos días, existe otro concepto que los expertos creen será necesario definir para saber cuándo una publicidad es considerada un gancho comercial. Sin lugar a dudas, la noción abierta de, comillas, atracción infantil, no es un concepto uníbuco. Van a haber una serie de situaciones o aspectos prácticos, tales como cierta figura, cierta imagen, cierta fotografía. ¿Es o no es de atracción infantil? Según el foco y según la persona que esté haciendo el análisis. Reinventar el producto, incluir ingredientes menos calóricos o sencillamente adoptar nuevas estrategias de fidelización con los clientes son parte de las soluciones que asoman para enfrentar la nueva ley que busca crear conciencia para adoptar nuevos hábitos alimenticios.